¡No, no, ya! Por fin llegó aquel momento Y la puerta de los chukis Se abrieron de par en par Se vinieron los caballos Casi venían volando Y el indio corrió tragando El polvo que hizo el tío Juan ¡Oiga! ¡No, ya, ya! Hipódromo Club de Leones De ti me estoy despidiendo Porque el indio ya se va Que se despide muy triste Al ver que se ha equivocado Siendo el tío Juan tan chaparro Y no le pudo ganar ¡Vuela, vuela, palomita! Con rumbo hacia Mexicali Ve y cuéntales la verdad Dile a Idalesio Martínez Que el tío Juan le da el deslite Para que venga y le quite La costumbre de ganar ¿Esto más que el tío Juan tan gloria? Ben, bien, bien, bien No sé si no estoy en llenante No sé si no estoy en llenante No lo amabas No lo haces tantito que lo amabas Por fin, por fin Por fin, por fin ¿Cómo van? Es cierto, ¿verdad? ¿Ahora le gusta mi gaso? Ah, el chancito Se le van a hacer Se le va a hacer Se le va a hacer ¡Fuera el descalado! Agarra un tipo de boca ¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo Empréstame tu potranca, así se lo dijo a Rabio Los González me traen ganas, van a correr a su vallo Y traen bastante dinero, pero no tengo caballo Si me prestas tu potranca, la puesta se la hace en fato Me siento sogargarito, solo hay una condición A mi potranca la loba, yo le pongo el corredor Y apuéstale hasta mi rancho, con las vacas y el tractor ¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato ¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo Empréstame tu potranca, así se lo dijo a Rabio Los González me traen ganas, van a correr a su vallo Y traen bastante dinero, pero no tengo caballo Si me prestas tu potranca, no tengo caballo